la idea no que pues a babi que es magaro el la ova ah, si dime ahí tenia no, salí ahorita el aire lo diria no, si se me halla aquí la hume No, no, no. ¿Qué? ¿Yale? Entonces, mi compañero se la dejo con la ayuda de tu video. Yo siempre voy a su Middle East, que se la dejo con el YouTube. Sí, yo puedo hacer una AXIBA, que la dejo en el YouTube, donde estoy viendo la video de tu vida. Una de ellas dejo conectarte conmigo al YouTube y al Facebook. Entonces, tienes que hacer una DVD? ¿Has visto algunas? No lo ha visto en mi canal, no lo ha visto en mi canal. y 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 ¿Qué talibas? ¿Qué talibas? ¿Qué talibas? ¿Qué talibas? ¿Qué es esto? ¿Qué haces, no? Mi nombre es el palpeño que está al aire. Aquí hay tres campos de los campos. Te llevan que hay 3 campos del bufón. Se metiden hasta los 9.000 segundos. De las 5.000 pesos. Pero ya están, estánientes y comenzando. Hoy ya están! Ya están en la barra de burbino. No, eres un lugar que está en la barra de barra. Obviamente, se me llena todo, y me llenando cuántas personas. Y me llenando nada, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. , 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!